El viernes 10 de presente en operativo policial, en la mañana y tarde se obtuvo como resultado 12 personas detenidas, 8 tractocamiones involucrados e inmovilizados. Personal militar y de la unidad de delitos energéticos indicaron que las investigaciones se realizaban desde algún tiempo atrás. El trabajo policial se efectuó en el sur de Tulcán, en el sitio denominado Robelisco. En horas de la noche y madrugada, en la unidad judicial fiscal de Tulcán se realizó la formulación de cargos en contra de las personas detenidas, presuntamente, que se dedicaban a comercializar diésel ecuatoriano subsidiado en el vecino país de Colombia. Al término de la audiencia, abogados defensores señalaron no estar de acuerdo con las resoluciones adoptadas por el juez. Pretenden culpar a personas que nada tienen que ver dentro del caso que nos ocupa, no se encuentra ningún tipo de evidencia del resultado del allanamiento y demás diligencias. Hoy se determinó que no le encontraron ningún tipo de combustible, solo residuos, aparentemente, donde funciona una vulcanizadora. El juez no dio lectura a uno de los documentos, como fue solicitado, indicaron los defensores. Lamentablemente, tengo que decir por ese medio de comunicación que el señor juez, yo pedí como abogado defensor de mis dos clientes, que se revise la documentación. No tuvo la gentileza, ni siquiera de fojear una tan sola hoja. Doctor, ¿de qué juez estamos hablando? El doctor Germán Enrique es una persona muy respetable, yo siempre, pero lamentablemente hoy, ni siquiera tuvo el convenimiento de revisar un expediente, solo hizo caso al señor fiscal lo que él manifestó. ¿Significa que todos quedan privados de la libertad? Sí, todos. Vamos a ejercer las acciones legales, este es un recurso de apelación donde haremos valer los derechos en la corte. ¿Cuántas personas involucradas en estos casos? Creo que están como 12 o 14 personas que están privadas de su libertad. ¿Qué instancia continúa después? La apelación que la vamos a hacer de manera urgente para que la próxima semana nos den tramite en la corte. Entre nosotros, como abogados en derechos, siempre tenemos que aceptar cuando es legal esto. Cuando es legal, personas trabajadoras son choferes profesionales, padres de familia, que sin embargo actúan de esta manera. Agentes investigadores que con el mayor respeto que se merecen no valen la pena. Sus investigaciones no valen para nada, desde todo punto de vista. Mira, yo voy a hablar particularmente de mis dos clientes que no les encuentran evidencia de ninguna naturaleza. ¿Y cómo es posible que dicten prisión preventiva? Mientras la audiencia se realizaba, familiares y amigos esperaban en las afueras de la unidad judicial fiscal, en espera del fallo. Todos aseveraron que sus familiares son detenidos de manera ilegal. Que está mal tomada la decisión, no encuentran evidencias porque es lo que los sancionan. Eso es abuso de autoridad y los señores que han andado investigando no encuentran nada. Entonces están tomando la autoridad en vano. Tienen que ser un poco más justos con los señores. No les encuentran evidencia porque es lo que los sancionan. Dese cuenta cómo nos llevan. Entonces después, ¿cómo quieren que llevemos el pan de nuestros hijos a la casa? Señor, nada más yo, la verdad yo estoy espantado de ver, los llevan como delincuentes, matones. Tanta injusticia aquí en este país. Señor, ¿qué hacemos? Ellos no sé por qué será que los acusan, porque mi hijo tiene una vulcanizadora, trabaja ahí. Y mi otro hijo es ayudante de mi hijo también ahí. ¿Y por qué los llevan? Ellos nada tienen que ver ahí. Las autoridades aquí no son competentes para juzgar estos casos contra los pobres choferes que llevan el pan a sus hijos. Los que le digo, tenemos nuestro abogado defensor que no encuentra ninguna prueba en contra de nuestro familiar. Al término de la audiencia, las 12 personas aprendidas fueron privadas de la libertad. Con cámara de Jorge Revelo, Juan Rigoberto Ordoñez, El Informativo.